Se le volvió costumbre el irrespeto. Presidente del Congreso, Iván Name, tuvo un nuevo choque con Petro. La decisión de la plenaria del Senado de hundir la reforma constitucional que buscaba regular el comercio de cannabis de uso adulto, suscitó un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, el senador Iván Name. Y es que, aunque se trataba de un proyecto de acto legislativo de autoría del representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, esta iniciativa legislativa había recibido el espaldarazo del gobierno de Petro. El jefe de Estado, al reaccionar ante el hundimiento del proyecto, sostuvo que, con tumbar la ley de legalización del cannabis, lo único que se hace es elevarle las ganancias al narcotráfico y su violencia, a la vez que complementó su pronunciamiento sosteniendo que quienes ilegalizan reciben soborno. Los argumentos de Petro fueron duramente cuestionados por el presidente del Senado, Iván Name, lo que vuelve a evidenciar que la relación entre ambos es muy crítica y distante. Dame, en un duro mensaje, su cuenta X le respondió que es inadmisible este señalamiento indeterminado del presidente de la República, en evidente respuesta al trámite legislativo del proyecto del cannabis del día de ayer. Incluso, Name fue más allá y le sostuvo a Petro que, se volvió a costumbre el irrespeto, así que nuevamente le exijo respeto por el legislativo. Al cierre de noviembre pasado, Name sostuvo que se requiere del gobierno prudencia y serenidad para tramitar todas las reformas sociales y que debe permitir su debate y los descensos que hay sobre estas. El Congreso exige y necesita ser respetado y no contribuye mucho al trámite de unas reformas. Que el gobierno califique de anacrónico una actitud de una bancada o de un congresista, añadió. Así no se construye, así con la soberbia y un ánimo espótico y con ese tipo de señalamiento lo que se hace es destruir lo que se puede avanzar. Yo recomiendo al gobierno una actitud mucho más prudente, serena para que podamos aproximar en los conceptos y las propuestas, manifestó en esa oportunidad. A comienzos de septiembre ambos líderes se habían cruzado por un discurso del presidente Petrov, del que Name cuestionó duramente que haya relacionado a los congresistas con narcotraficantes. No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente de la República hacia nosotros. No quiero una confrontación con el gobierno. Quiero creer que es un momento desafortunado del presidente, pero tengo que pedirle que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos, expuso Name.